Buenos días. Comenzamos con la primera ponencia de este congreso, a cargo del profesor Francisco Laporta, que es catedrático emérito en la Universidad Autónoma de Madrid. Y el título de la ponencia es Variaciones sobre un tema de Jorge Malem, Malas personas, buenas autoridades. Es tu tiempo. Muchas gracias. Hablar después de Ernesto es un poco deslucido siempre, no solo por el contenido, sino también por la emoción. Y la verdad es que yo quería hablar de algunas cosas de las que él ha hablado y también de las que ha hablado Jordi antes. No pretendía, y me parece que además está fuera de lugar incluso, hacer alguna ponencia sesuda y académica con muchas menciones eruditas, sino algunos comentarios hilados con recuerdos que son lo que me parece que conforman la amistad. También el flujo de los recuerdos es lo que va solidificando la amistad y los afectos. Y quizá también las teorías, pero esto no me voy a meter en ello. Yo tengo muy buena memoria, o tenía ya, ni mucho menos, y me acuerdo de muchas cosas, de muchas cosas de Jorge. Por ejemplo, me acuerdo de la letra de una milonga pampeana de un ciudadano con ciudadano argentino y tocayo de Jorge, que se llamaba Jorge Cafrune y que me acuerdo que a él le gustaba mucho cuando era por jóvenes. Ahora me voy, dice Jorge Cafrune en su milonga, ahora me voy, no sé a dónde, para mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajenos los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Pues bien, el turquito Malem, que es como le llamaban en la facultad, perseguido como el payador de Cafrune, migrante forzado y por tanto ciudadano del mundo, que es una ciudadanía muy honrosa y que se lleva tan poco ahora, vino a tomar uno de esos rumbos hacia Cataluña, que entonces era quizá más acogedora y un poco menos obtusa que ahora. Al principio no, como ha dicho Jordi, al principio no asumió ninguna carga docente, pero sí una importante carga de bombonas de butano que le averiaron la espalda para los restos, según tengo entendido. Y no durmió al sereno como Cafrune y el payador, sino en alguna casa de mala nota, haciendo trabajos subalternos, mientras se deleitaba con el equilibrio reflexivo de Rawls. Eso lo ha contado alguna vez él mismo. Pero en medio de todas esas dificultades, sin embargo, Jorge tenía un clavo ardiendo, una bella expresión castellana, agarrarse a un clavo ardiendo. El clavo ardiendo tenía nombre y apellidos, Ernesto Garozón Valdés. Un clavo que no quemaba, pero que, como siempre, sostenía, daba calor, estimulaba y animaba. E inspiraba también, en ese momento, que yo recuerdo, Ernesto se había interesado entonces en el concepto de desobediencia civil. Y el resultado de ello fue que Jorge empezó y acabó una tesis doctoral sobre la desobediencia civil, que era, me parece, la primera aportación seria y completa a esa problemática entre nosotros. Porque a nosotros nos parece más heroica la desobediencia a palo seco, incivil y, a ser posible, gratis. La desobediencia del gorrón, del freerider. Y esta no tiene nada que ver con aquella desobediencia civil, aunque ahora se quiera traer por los perros. Tengo de ese momento de la tesis un buen recuerdo, porque formé parte del tribunal que la juzgó en los primeros edificios de la Pompeu Fabra. Y no se me olvidan dos cosas. Una, que Jorge afirmó, en un borbotón de emociones que fue aquel acto, afirmó algo que también me pasa a mí. Y es que le era más fácil transmitir sus emociones en público que en privado, lo que es completamente antinatural, parece ser. Pues a él y a mí nos pasa eso. En público transmitimos muy bien nuestras emociones y somos incapaces de hacerlo cara a cara. Y el otro momento, del que me acuerdo mucho, es que cuando acabó el acto, se abrazó Ernesto y se echó a llorar. El rudo montonero perseguido, derramando lágrimas allí. Supongo que todos aquellos años de exilio, dolor y dificultades sobrevolaron aquel abrazo, el abrazo de los dos. Hay que tener mucho cuidado, chicos, con lo que hacemos de nuestras sociedades, porque se puede hacer mucho daño a personas muy íntegras. Y vamos con el tema sesudo. Cuando me llamó Jordi, para decírmelo, se me ofrecieron enseguida, como a todos, supongo, dos temas. El de la desobediencia civil y el de la corrupción. También una de las materias mejor tratadas por Jorge. Y, por cierto, en la que Ernesto también había sido inspirador y pionero. Y eso que entonces no habíamos visto lo que hemos visto después. Recuerdo que incluso aquí en Tosa se celebró un encuentro sobre ello muy importante, con presencia de gente de Campanilla, entre ellas Susan Rose Ackerman. Pero no opté por ninguno de esos dos temas porque me imaginaba que iba a tener más comentadores. Por fortuna o por casualidad, había estado haciendo entonces algunas indagaciones sobre códigos éticos de los jueces. Y me acordé de un artículo de Jorge sobre ética y jueces que había visto después en un libro que él mismo tuvo la generosidad de regalarme. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Esa era la pregunta de uno de los capítulos de ese libro en la que me pareció que podía, digamos, hacer un poco de miedo. Me gustó la idea, pero lo que pensé fue ampliar el espectro del problema y darle unas vueltas con el único ánimo de entretener aquí a los amigos. Y de ahí salió el título. Primero, variaciones. Se toma una frase musical, una melodía, y se la va modificando el tono, el ritmo y el contenido un poco arbitrariamente. Eso es lo que voy a hacer yo muy brevemente. Después, ampliarlo de los jueces, pasar a las autoridades y hacer una reflexión sobre si ese problema se puede dar en las autoridades en general. No creo que lo que vaya a plantear o sea un paper preciso sobre un tema tan serio como ese, pero por lo menos hacer unas reflexiones, Abuela Pluma, me parece que podría ser divertido para la charla de un rato con vosotros. Jorge, en ese libro, plantea muy bien el problema, tomando pie en algunas aportaciones de los historiadores del derecho, nos presenta un panorama del siguiente tenor. A un lado, está el juez del antiguo régimen, que no tenía que motivar las sentencias ni dar ninguna explicación de lo que hacía, esperando que sus fallos se aceptaran procter autoritatem, simplemente por la autoridad. Y para tener esa autoridad, se impuso como tradición que la garantía de la justicia y la objetividad de la decisión descansaran no en normas jurídicas, sino en la persona del juez y su conducta moral. Y la manera de conseguirlo fue establecer un código muy rígido de ética personal. Un código que empezaba por ver al juez como alguien al margen del medio social en que decidía, procurando, por ejemplo, que los jueces no fueran naturales de los lugares donde ejercían, aislándolos así de los roces y relaciones de todo tipo que se desarrollaban en su jurisdicción. Se les imponía así una suerte de aislamiento artificial respecto de su contexto de decisión. Como escribió don Diego Hurtado de Mendoza, en un libro excelente castellano que se llama Las guerras de Granada, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de costumbres, no visitar, no recibir dones, no profesar estrecheza de amistades, no vestir ni gastar suntuosamente, blandura, humanidad en su trato, juntarse a horas señaladas para oír causas o para determinarlas y tratar del bien público. Alguien de la chancillería de Granada, en aquella época, lo sintetizó así. Los jueces no hemos de tener conversación con nadie, sino ir a juzgar y en acabando sobirnos al cielo. Eso era lo que tenía que hacer un juez. Así que la idea de que una conducta intachable desde el punto de vista moral producía, como por ensalmo, la justicia de la sentencia, imponía ante todo la necesidad de ser buena persona para ser buen juez. Al otro lado, en nuestro mundo, en el mundo siguiente, cuando se incorpora la motivación de la sentencia, el deber de atenerse al sistema de fuentes establecido y la exigencia del imperio de la ley, entonces parece que todo se desarrolla con transparencia ante nuestros ojos y la persona del juez y su calidad moral pasan quizá a un segundo plano y tienden a desaparecer. La justicia aparece naturalmente como el resultado de una técnica buena de aplicación y de una lealtad al sistema de fuentes. Antes había que ser buen juez en el sentido moral, ahora hay que ser buen juez en el sentido técnico. Jorge somete a escrutinio esta hipótesis y monta una especie de barracón de feria con todos los supuestos de monstruos de la carrera. El juez iracundo, el juez con vida sexual heterodoxa, la jueza que baila la lambada todas las noches, los homosexuales, los adúlteros y los puteros, el juez ludópata, el que frecuenta el AMPA, el que pertenece a las asociaciones racistas y el juez que se viste estrafalariamente. La única que parece habersele olvidado es la jueza aquella de Pontevedra, que es echadora de cartas por las tardes. Y, por supuesto, algo que es mucho más evidente, por lo menos en mi experiencia personal, el juez o la juez borrachines, que también hemos visto muchos en nuestras pagos. Jorge parece dudar en algunos casos, pero en un momento hace una afirmación en la que me gustaría apoyarme. Dice así, cito, «La apariencia de justicia juega un papel fundamental. No basta que la decisión de los jueces sea justa o conforme a derecho, sino que así también debe parecerlo. Una apariencia de impropiedad afectaría de tal manera a la creencia en la población en el aparato judicial que tendría un efecto desestabilizador de incalculables consecuencias negativas para el régimen político y jurídico vigente». Con esto, ya he extraído, arbitrariamente, como habrán comprobado, las tres cosas o los tres elementos que quería ofrecer para reflexionar. Confianza, este último párrafo, y lo que nos ha contado ahora, muy oportunamente, Ernesto. La autoridad moral, la del primer juez, y la autoridad teórica, la del segundo juez. Elevémosnos por encima del escalón judicial del poder para pensarlos para todas las relaciones de autoridad. La confianza es una actitud en virtud de la cual depositamos un riesgo relativo a nuestro propio bienestar, riqueza o seguridad, por ejemplo, relativo a nuestros hijos, o a nuestros bienes, o a nuestra vida privada. Lo depositamos en otras u otras personas sin parar mientes en los posibles errores, fallos o traiciones de esas personas. Lo hacemos siempre en virtud de algunas relaciones cognitivas o afectivas que tenemos con esas personas. Nos fiamos de ellas, nos abandonamos a ellas. Hoy en día se dice que en la vida pública hay una actitud generalizada de desconfianza, especialmente en los llamados políticos y en las instituciones. Según una encuesta inglesa, esto es cierto y verídico, un 60% de la gente no cree en lo que le dicen los políticos, pero otorga una gran confianza a lo que le dice su peluquero. Así es el pueblo, incluso el inglés. Pero va a hacer siglos que Maquiavelo escribió lo siguiente. Y cuando la suerte hace que, como a veces ocurre, el pueblo no tenga fe en nadie al haber sido engañado antes o por las cosas o por los hombres, se dirige necesariamente a su ruina. Siempre hay que hacer caso a Maquiavelo. Siempre. Pero lo que me interesa es llamar la atención sobre un extremo relativo a la noción de autoridad. Se viene definiendo mediante el uso del concepto de razones independientes del contenido. Alguien tiene autoridad sobre alguien cuando éste toma lo que aquel dice como razón para actuar independientemente del contenido de lo que dice. Se sigue lo que dice simplemente porque lo dice él o ella. Y a mí se me ocurre que en esto hay algo parecido a la noción de confianza. También en las relaciones de confianza nos abandonamos a las personas sin parar mientras mientes en lo que esas personas van a hacer. Y en ese caso la autoridad y la confianza serían al menos parientes próximos. en el sentido de que la autoridad exigiría una cierta dosis de confianza y la confianza derivaría de algún modo de una suerte de autoridad. Aunque sea una autoridad muy sui generis. Por lo que respecta a la autoridad teórica esto no es tan difícil de concebir porque la autoridad teórica descansa en último término en la idea de verdad. No aceptamos la autoridad del médico porque sea muy simpático y cercano sino porque asumimos que lo que dice se sustenta en conocimientos objetivados que él tiene y nosotros no. Esto unido a lo importante que es la salud para nosotros genera una cierta situación de subordinación y acatamiento producto de lo que los economistas llaman asimetrías de información. Nos dejamos en sus manos confiamos en ellos de esa manera y por esa razón. Pero con la autoridad práctica esto no pasa. De hecho yo no creo que sea fácil justificar la autoridad práctica. Es decir justificar actuar de la forma que nos manda alguien simplemente porque ese alguien nos lo manda. A lo más que puedo llegar es a hacerla descansar en la llamada ejemplaridad. Si alguien ha tenido siempre una conducta ejemplar parece estar dotado de una autoridad moral cuando nos dice qué debemos hacer. Pero esto sucede raras veces con las autoridades jurídicas hasta el punto de que yo me inclinaría a llamarles más bien poderes públicos más bien poderes que autoridades públicas. Aunque a veces tengan que dictar normas que están penetradas de contenido moral con los jueces lo hemos debatido estos años muchísimo. Y parece predominar también entre nosotros la opinión de que en muchos casos deben apelar a consideraciones morales para tomar sus decisiones. Las fuentes del derecho por sí solas no les permiten ser solo autoridades teóricas que sería el ideal tienen que ser también autoridades morales lo que seguramente quiere decir que deben tomar decisiones basadas en razones morales y nosotros debemos aceptarlas simplemente porque ellos las toman. Y no tratan y no basta perdón que las traten de encontrar en la moralidad positiva porque esta es muy contingente y heterogénea. tienen que recurrir a la monaridad crítica a su propia moral o a su conciencia que se transforma así paradójicamente es una paradoja muy bonita en juez del propio juez cuando habla de él el amigo Kant no puede por menos de acudir al lenguaje forense escribe Kant todo hombre tiene conciencia moral y un juez interno ven ustedes al juez juzgado por un juez superior un juez interno le observa le amenaza le mantiene en el respeto respeto unido al miedo y este poder que vela en él por las leyes no es algo que él se forja arbitrariamente sino que está incorporado a su ser le sigue como su sombra cuando piensa escapar él puede ciertamente aturdirse o adormecerse con placeres y diversiones los jueces esos que mencionaba Jorge pero no puede evitar volver en sí o despertar cuando oye su temible voz el hombre puede llegar en su extremada depravación como la jueza de Pontevedra hasta no hacerle ningún caso pero sin embargo no puede dejar de oírla esta es la conciencia como juez del juez la conciencia en palabras de Hegel para ponerme un poco eludito es esa profundísima soledad interior en la que desaparece toda exterioridad y toda determinación es el retirarse así de todo sin excepción el bien y el deber ser le son dictados por ella sin mediación alguna y la exigencia ética que vehícula se presenta como incondicional aunque deba realizarse en un momento determinado en una circunstancia histórica determinada espacial y temporal de la gente es un fenómeno esencialmente personal no es general y estoy seguro que todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez aquella voz de la que habla Kant que no puedo dejar de oír que soy yo mismo en el sentido moral más profundo como un rasgo individualizador que parece emanciparnos de todo el contexto normativo tanto del contexto normativo jurídico como el de la moral social de la situación en que se da parece además transmitir una certeza absoluta revelar intensamente en una situación concreta lo que un ser humano debe ser lo que debe hacer en su individualidad es una instancia inapelable porque no hay por encima de ella ningún orden supraindividual que la conciencia refleje o con el que pueda medirse es un horizonte moral irrebasable pero en que nos ayuda a nosotros todo esto la autoridad de la conciencia del juez o de cualquier otra autoridad jurídica o política no puede serme impuesta a mi desde fuera porque yo también tengo un juez interno que me observa y si no puede serlo entonces es difícil pensar en relaciones de confianza no está claro cómo podemos tener confianza en la autoridad jurídica como autoridad moral a lo mejor no podemos y entonces la confianza que debemos tener en autoridades e instituciones para que nuestra sociedad funcione tampoco parecería tener donde asentarse por eso creo que toda construcción que pretenda fundamentar la autoridad práctica tiene que apelar de algún modo a un ingrediente de autoridad teórica a un ingrediente de verdad pero eso como sabéis todos es extraordinariamente problemático y difícil de aceptar he ahí el problema como regalo de jubilación Jorge me parece que no vale gran cosa porque no sé si sabéis que Jorge se jubila se ha jubilado ya creo esto simplemente es vestir el muñequito expost porque ya está jubilado y me parece terrible pensar en cómo ha pasado el tiempo desde la primera vez que nos conocimos y desde las primeras aventuras hay un verso de Quevedo que me parece precioso y que me parece terrible al mismo tiempo es una pregunta dice Quevedo en un verso ¿quién ha oído las pisadas de los días? el tiempo no se oye no se oye por eso San Agustín que era tan torpe en algunas cosas el pobre decía que no sabía lo que era porque se empeñaba en oírlo el tiempo es otra cosa no se oye Jorge el tiempo no se oye pero ha pasado enhorabuena por tu jubilación si es que es de tu gusto y muchas gracias a todos muchas gracias profesor bueno abrimos un debate ahora o mejor pasamos al café es pronto para el café podemos discutir un poquito no está por aquí ah José Juan ni siquiera buenos días a todos que he llegado un poco tarde perdón ni siquiera es una pregunta porque estoy de acuerdo con lo que Paco ha dicho y con este homenaje a Jorge pero por ampliar un poco este foco y ya que estamos en esto de si las malas personas pueden ser jueces en paralelo a como estas preguntas llegaban a la teoría del derecho como sabéis en epistemología ha habido una importante parte de epistemólogos que ahora trabajan en lo que llaman epistemología de las virtudes es decir el foco de cuando podemos decir que alguien sabe una cosa que tiene autoridad teórica se ha trasladado un poco de los mecanismos de adquisición de creencias hacia las características de la gente que tiene las creencias y esto tiene cierta relevancia mecanismos de adquisición de creencias después del famoso artículo de Getier que lo digo que es un artículo de tres páginas de 1963 y desafía la concepción recibida desde el TETO del saber como creencia justificada verdadera y es mi héroe filosófico porque escribió tres páginas casi nada más en toda su vida y es el artículo más discutido en epistemología o sea que esto sí que es un éxito increíble pues pone de manifiesto que tal vez ha habido demasiado esfuerzo imposible de llevar a cabo refinando como deben ser nuestros mecanismos de adquisición de creencias y poca digamos dedicación a cuáles deben ser las características de la gente que tiene las creencias para asegurar que tiene el saber cuál es la fortuna de esto yo no estoy seguro obviamente que cuando se dice epistemología de las virtudes es solamente una metáfora de de la ética de las virtudes y a la ética aristotérica claro es solamente una metáfora porque se refiere a virtudes intelectuales se refiere a la digamos a la apertura de mente a la capacidad de escuchar a los otros a la confianza tal vez a la humildad dicen algunos pero virtudes que ahora hay y este es el punto que tal vez tiene más que ver con los jueces hay una vieja polémica que arranca de la discusión con Aristóteles que es qué lugar ocupa en esto la virtud de la frónesis ¿no? qué lugar ocupa si la frónesis es como si dijéramos la virtud que engarza las virtudes teóricas con las prácticas y que aparece ahí como clave entonces parece que esto tiene consecuencias para el razonamiento práctico y para los jueces porque como Paco ha dicho bien cuando los jueces no pueden resolver un caso con la aplicación mecánica de las reglas que se autoaplican sino que requieren el juicio y es un juicio moral en eso muchos estamos de acuerdo casi todos estamos de acuerdo en que requieren un juicio moral de algún tipo un juicio práctico a la hora de tomar la decisión entonces ahí sí que la frónesis ocupa un lugar central y parece que si la frónesis es la bisagra entre las virtudes teóricas y las virtudes prácticas no podemos desconocer esta conexión esto es lo que querría decir y tal vez esto está avalado también por alguna evolución de la epistemología contemporánea pero ya digo no es una pregunta un comentario solamente si Paco quiere decir algo no es una pregunta pero estoy de acuerdo esto es totalmente compatible con lo que él nos decía no pero sería muy interesante es muy interesante por una razón porque yo había balanceado todo en favor de la autoridad teórica y eso que tú dices lo balancea todo en favor de la autoridad moral la autoridad teórica queda minimizada de alguna manera aunque a mí no me convence mucho la ética de la la epistemología de las virtudes me parece que sigue teniendo que contar allí arriba con la noción de verdad más preguntas tengo una yo entonces me gustaría pensar un poco más sobre la confianza como una precondición de la autoridad ¿qué clase de confianza? digo porque yo puedo reconocer autoridad en otro en el sentido de tomar sus palabras como o sus sus prescripciones como razones para la acción independiente de su contenido simplemente por miedo no por confiar en la cualidad moral o en el acierto y eso es una autoridad es una forma de autoridad que no requiere ninguna confianza sino más bien una desconfianza moral cuando obedezco por miedo no tengo confianza moral tengo desconfianza moral y en ese caso la confianza no sería condición necesaria de toda autoridad sino de alguna autoridad legítima ¿no? no sé sí, no el problema es ese ¿no? y toda la literatura que ahora ya empieza a ser inmensa como con todo ¿no? que hay sobre el sobre la confianza y como alguna como una especie de como una suerte de precondición de la vida en común precondición básica de la vida en común de la vida social sin la cual no se puede imaginar la vida social ¿no? apunta un poco a eso apunta un poco a que en realidad nos hemos pasado un poco suelto ideas y nos hemos pasado un poco en la desconfianza quiero decir democracia y desconfianza era el título de un famoso libro la desconfianza la democracia se presentaba como una especie de articulación de la desconfianza pública y estamos siempre pensando en los que toman decisiones como alguien potencialmente corruptos equivocados indignos etcétera etcétera pero hay unas hay unas conferencias en la BBC de Honora O'Neill que son muy interesantes pero luego desciende uno por eso mencionaba lo del peluquero desciende uno a la vida social y resulta que la misma persona que ha estado hablando de la desconfianza a los políticos no creo nada en lo que dice son todos unos embusteros etcétera etcétera esa misma persona se reintegra en la vida social y participa y cumple los mandatos porque claro a uno no le manda el presidente de la república directamente personal hay todo un tejido de mandatos en los que uno confía porque tiene que confiar para sacarse una escritura pública una licencia y se confía en ese tipo de cosas y se va en los hospitales después de la reforma de la señora Thatcher el sistema de salud de Inglaterra cayó en un descrédito muy grande y tal y todo el mundo criticaba a los médicos no sé cuánto y tal pero cuando le dolía la cabeza iba allí y se ponían manos de los médicos y de cómo funcionaba todo y eso a mí me parece que funciona hay que decir yo creo que no sé cómo decirlo pero yo sigo insistiendo hay una especie de necesidad para la autoridad política y jurídica de generar confianza y de tener confianza en los ciudadanos yo creo que si se rompe esa esa especie de flujo de confianza por tenue que sea no hace falta adorarle ni nada de eso o adorarla por tenue que sea si se rompe ese flujo de confianza me parece que las cosas van por el camino de Maquiavelo a la ruina lo que te quiero decir es que no exageres eso de la desconfianza aunque evidentemente a veces se plantea en términos de miedo y de temor pero no tanto gracias Jordi si solo en la misma línea probablemente de tu respuesta Paco habría que distinguir la confianza en el sistema es decir la confianza que podamos tener en que el sistema funcione de la confianza en la autoridad en el sentido personal me parece que no necesitamos que el el jefe de gobierno nos produzca confianza afortunadamente porque si no andaríamos bastante bastante escasos de esto si necesitamos solo confianza en que el sistema jurídico e institucional funcione mi confianza no tiene porque ser en el notario para pensar que la escritura pública me va a otorgar cierta protección es en la arquitectura institucional y en la arquitectura jurídica que otorga cierto valor a esa escritura que eso va a ser respetado y que va a ser reconocido si tengo que ir a un proceso judicial bla 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 pero la confianza en el sistema y la confianza en la autoridad me parece que son dos cuestiones totalmente distintas no estoy tan seguro de eso Jordi si enfocas el sistema desde el punto de vista de una especie de mundo entrelazado de normas objetivas y de convenciones y tal si es verdad pero míralo desde el punto de vista de quien pone en marcha y hace andar esas normas y convenciones el sistema como tú dices es también un entretejido minuciosísimo de competencias de tipos que ejercen competencias y de eso da como resultado norma y por tanto si tú confías en el sistema tienes que confiar necesariamente en esos tipos que ejercen competencias algunas confianzas tienes que tener en el funcionario de la ventanilla que te va a dar la licencia o en la alcaldesa de la ciudad que te ha prometido ayer que te iba o anteayer que te iba a dejar utilizar la sala tienes que tener alguna confianza si estar desconfiando siempre por sistema si nuestros ojos vigilantes son ojos de gente desconfiada yo para empezar me parece que no es un no es un ideal de vida estar como con el rabillo del ojo siempre mirando si viene alguien por detrás si algo te va a pasar eso me parece un ideal malo de vida y en segundo lugar es que no es verdad es posible que tenga un aspecto objetivo de sistema como tú dices pero también son competencias y poderes el café señores Cristina no no Cristina por ti dejamos el café una breve pregunta que estoy de acuerdo contigo sobre la dificultad de justificar la autoridad práctica pero tengo cierta desconfianza en esta apelación a la autoridad de la conciencia que como tú dijiste explícitamente nos aleja de la normatividad jurídica nos emancipa de toda exigencia de normatividad jurídica o de moral positiva y frente a esta dificultad mi inquietud es si no sería oportuno justamente confiar volver a confiar en ciertas exigencias jurídicas por ejemplo si lo que cuenta es la legitimidad de la autoridad es fijar jurídicamente por ejemplo de qué la autoridad es responsable por qué debe responder cuáles son los mecanismos de control que tenemos de esas autoridades y cuáles son las exigencias respecto a la rendición de cuentas o sea un modo jurídico de preguntarnos acerca de qué es lo que digamos hasta dónde puede llegar esa autoridad visto que la confianza en que la conciencia moral de esa autoridad por supuesto no es incompatible ni es competitivo con un augurio de que haya una conciencia íntima de la autoridad que nos permita tener confianza en ella pero digo no sería también importante subrayar que deberíamos contar con estos mecanismos jurídicos de control y de rendición de cuentas de la autoridad sí pero yo he partido de la hipótesis precisamente de que ese conjunto de mecanismos no daban la respuesta adecuada y eso sucede con el mundo de las normas de competencia y las responsabilidades igual que con el mundo de las normas de conducta y entonces el juez o la autoridad cualquier tipo de autoridad se encuentra con una situación en la que debe tomar una decisión basándose en razones morales y las últimas razones que existen en el mundo de la moral son las razones de conciencia podemos ponernos psicoanalíticos y decir que eso no es más que el producto de no sé cuánto y de lo que sé pero da lo mismo si tú tomas una decisión de conciencia aunque tu conciencia haya sido conformada por tu contexto de una manera decisiva es tu decisión de conciencia y te enfrentas con tu conciencia y no te valen las normas de responsabilidad ni nada de eso para controlarlo esa es esa es la incógnita de algún modo y por eso digo yo que debemos confiar un poco en ellas y lo digo muy despacito que no salga de aquí Alfonso no voy a bajar mucho el nivel sobre todo a partir de la intervención inicial de José Juan que al final planteaba el problema de la verdad si es convencional que yo creo que es algo que responde la confianza en la virtud o si o si es por correspondencia que está ahí detrás yo iba a una cosa mucho más elemental el bestiario de jueces que comenzó Jorge y que has continuado tú tiene muchas más manifestaciones y hay una que no es de una mala persona pero que tiene que ver con el mal juez y que puede tener su luego extensión a la autoridad que es el mal literato el juez mal literato y hay dos clases de juez mal literato el que el que tiene pretensiones literarias y hace poesía o se adorna con metáforas que no vienen al caso que se salen fuera de lo que debe ser técnicamente una sentencia y el mal literato simplemente porque es que no redacta bien que es casi es la bestia común o lo era yo ya no no sé si ya no leo tanto en sentencias pero y han mejorado pero sigue habiendo muy mala literatura judicial esto es un problema técnico pero lo que quería destacar es que eso se puede extender a la autoridad y que hay un problema que tenemos que insistir y resolver y es que en el legislador en la primera autoridad en 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 el en el modelo democrático el ciudadano no se da el primer caso no se da el primer caso del juez que tenga pretensiones literarias ahí ese ese vicio no ocurre pero si ocurre enormemente el segundo vicio el legislador es muy mal literato y y bueno este es el viejo tema de la de que no resolvemos el problema de la técnica legislativa y que haría falta hacerlo estamos en en un momento de legiferación desatada y de mala legislación y y y al final eso me parece que aunque aparentemente no sea un problema moral termina teniendo consecuencias morales y por lo tanto el mal literato es también un mal legislador o un mal juez en un sentido que no es solo técnico sino que produce males morales en lo de la legislación te doy la razón pero en en incorporar nuestra lista al juez mal literato no porque hay una hay una diferencia fundamental entre ese y los demás que hemos mencionado Jorge y yo es que los demás son divertidísimos siempre siempre que uno no tenga una causa en su juzgado son mucho más divertidos los 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 jueces que hemos recopilado Jorge y yo y este pues es un poco soso ¿no? el mal literato comparado con la charola de cartas y el borrachín o el que frecuenta el AMPA y tal esos son mucho más divertidos se pueden hacer películas de ellos y tal te tocaba Jorge pero no sé si quieres hacer al final porque hay alguna palabra más como quieras no sé tú no no en el orden estabas tú tú me ordenas yo tengo muchas dudas de si debo intervenir porque en cuanto hable empiezo a llorar ¿no? el pudor me impide decirte Paquito el enorme afecto que nos tenemos y yo aquí pero en público ¿eh? es que no lo digo en privado porque no quiero que me confundan no claro tú has planteado tengo algunos otros jueces que he agregado a este bestiario ¿no? aquel juez este boliviano de la suprema corte que admitía la existencia de los casos difíciles pero sostenía que para iluminarse en la solución de los casos difíciles mascaba coca asignando a la coca un poder epistémico que creo que ninguno de nosotros tenemos ¿no? o sea que esto lo podemos el cocainómano también le añado ahora mismo eso digamos tenemos yo solo quería decir en esto para lo de las variaciones claro el caso del juez es particular en el sentido de que se asemeja mucho más al caso del médico que al caso del político y eso ¿por qué? porque le suponemos conocedores del derecho y de una técnica que aplicándola va a resolver con la menor intervención de asuntos de argumentos extra normativos digamos yo creo que en la mayoría de los casos esto ocurre en la mayoría de los casos ¿no? haber puesto mucho el acento en los casos difíciles o en los problemas donde hay involucrados cuestiones morales nos ha hecho perder de vista cuál es la práctica habitual en los tribunales ¿no? entonces claro aquí poner el acento en la autoridad teórica lo asemeja más a una práctica profesional del médico del ingeniero del arquitecto no estoy seguro que esta misma consideración Paco la podamos expandir al ámbito de la política estoy de acuerdo excepto si uno piensa que la política es una cuestión técnica yo tengo muchas dudas de eso los economistas creen que es una cuestión técnica acá tengo un poquito de inflación voy a disminuir la masa monetaria y mi autoridad es una autoridad técnica pero también en eso se equivocan se equivocan en lo demás y en eso también yo creo que había que eliminar las facultades de ciencias económicas lograríamos un mundo mejor de acuerdo aunque no tengamos textos normativos para aplicar eso pero si esto es así tengo muchísima dificultad sobre qué tipo de autoridad le vamos a dedicar le vamos a exigir a los políticos porque no es una autoridad técnica y la forma de hacer política ha cambiado enormemente ahora ¿no? ahora no solo le preguntamos al peluquero de donde extraemos la mayor información posible de nuestros políticos es de los programas televisivos de entretenimiento ¿no? y en estos programas y ya hay muchas sentencias en muchas jurisdicciones que dicen que la intimidad o la privacidad en los distintos significados de los políticos se disminuye precisamente porque logramos información generadora de confianza a través de este tipo de programa claro acá tengo muchísimas como los políticos saben que esto es así se prestan a ello y entonces acá generamos un tipo de relación que yo no sé si es de confianza que es totalmente inaceptable desde el punto de vista también desde el punto de vista moral también desde el punto de vista moral y entonces nos quedamos un poco desprotegidos frente a esto porque acá no hay autoridades técnicas sí sí esa es la incógnita estoy de acuerdo estoy de acuerdo en la distinción entre la autoridad del juez y la autoridad política es decir el político no tiene por encima de sí ningún corpus normativo que tenga que aplicar necesariamente tiene algunas limitaciones pero se rige un poco por su elección y por las estrategias de contexto etcétera etcétera y en eso estoy de acuerdo lo único que pasa es que yo y lo que he leído hasta el momento me llevan siempre a a la conclusión un poco terrible de que la autoridad política no está legitimada en ningún sistema tampoco en los otros por supuesto pero tampoco en el sistema democrático que no tiene legitimación y si no tiene legitimación tampoco sabemos en realidad por qué tenemos que confiar en ella salvo por razones personales que no se dan en casi ningún caso y yo también te quiero a ti Pablo Nadarro quisiera empezar señalando mi deuda y mi gratitud con Jorge yo llegué muy jovencito desde Argentina directamente prácticamente a Girona y en los primeros diez días estuve alojado en casa de Jorge junto con el profesor Caracholo lo cual creo que le ha provocado a Jorge una suerte de insomnio permanente pero es para mí un gran honor poder participar aquí y quisiera retomar algunas de las cosas que has dicho de la confianza y la autoridad porque en este trabajo de Jorge que estás glosando ahora con tanta como como sois los que saben el buen castellano con tanta elegancia Jorge decía en este trabajo en la primera parte qué modelo de juez era el que había antes aquel que no tenía que fundamentar sus decisiones y entonces se enumeraba una serie de cosas como por ejemplo el papel de las virtudes y cómo le exigíamos entonces el juez no podía tener arraigo donde tenía pleitos el juez no podía estar sindicalizado había muchas cosas que apuntaban un poco también a lo que ha rescatado ahora José Juan ¿por qué es esto importante para la relación entre autoridad y confianza? porque si el mecanismo que uno quiere introducir es el de la confianza ahora la cuestión es qué papel va a tener la justificación porque la motivación en derecho hacía innecesaria la idea de confianza porque si uno le pide a otro que le dé muchas razones es porque no le tiene confianza entonces me parece que si es que vamos a ir por el lado de la motivación entonces no nos hace falta tanta confianza o al menos hace falta la confianza que decía Jordi la confianza más una lealtad al sistema y cosas por el estilo pero si es que queremos una confianza personal entonces no hace falta ya que nos dé tantas razones simplemente confiamos en que él sea una persona virtuosa y que pueda decidir bien sí, sí en esos términos lo he planteado yo tienes toda la razón como un especie de trilema con tres patas confianza autoridad teórica y autoridad práctica y tal que no sé cómo resolver y en realidad lo único que has hecho tú ahora es volver a volver a volver a dar una vuelta al problema efectivamente si no tiene ningún tipo de justificación eso cómo generamos la confianza nada más que 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 los jueces parezcan en su vida privada y en su comportamiento que son que son honestos y virtuosos que es por cierto una cosa que en algunas jurisdicciones importantes como la de Estados Unidos se mantiene mucho todavía en Estados Unidos no se puede salir a cenar por ahí tranquilamente con los abogados y los clientes y tal no se puede hacer eso si uno es un juez y como la memoria es tan arbitraria en esto de Jorge como en tantas otras cosas me acuerdo de que Jorge lo primero que te dijo cuando llegaste fue lo siguiente para que veas lo arbitraria que es la memoria fue lo siguiente si ahora estamos en Europa cúmprate un traje y no le has hecho ni caso por lo que veo es así o no bueno ahora sí que tomamos el café ¿no? si no hay más palabras creo que sí muchas gracias aplausos 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 aplausos